Confección de comunicaciones digitales Pasos a seguir para realizar comunicaciones o solicitar informes que no requieren la firma del magistrado o magistrada. Encargado o encargada de confección Ingresa al SAE con tu usuario y contraseña. Accede a la historia del expediente para realizar la comunicación o pedir el informe. Desde el botón Agregar, selecciona el modelo Oficio o Convenio o Firma Digital. Controla que el modelo tenga la variable Entidades. En caso que no la tuviera, editalo y agregala. Allí se desplegará un listado para que elijas la entidad o unidad destinataria de la comunicación. Si la entidad se encuentra cargada en la base de datos, debes confeccionar el oficio y completar los datos que requiera el sistema. En caso de que la entidad no esté cargada en la base de datos, deberás confeccionar el oficio en formato papel como lo venías realizando en el SAE. Recordá que si se trata de una comunicación urgente, es decir, por horas o dentro del plazo de 24 horas, debes realizar el oficio en formato papel, agregándole la leyenda urgente. Para finalizar, coloca la actuación en estado para firmar y remitila al secretario o secretaria para que la controle y la firme. Funcionario o funcionaria Si sos funcionario o funcionaria, estos son los pasos que debes seguir para controlar la comunicación o el oficio. Ingresa al SAE con tu usuario y contraseña. Accede al ícono Firmar actuación masiva. Controla el oficio. Si el oficio es correcto, firmalo digitalmente. El sistema automáticamente remitirá el oficio a la casilla digital que corresponda. Si se trata de un oficio que será diligenciado en formato papel, firmalo también digitalmente. El SAE insertará un código para que el destinatario verifique que la comunicación tiene firma digital. Si la entidad no está cargada en el sistema, deberás informar a la Oficina de Gestión Judicial para iniciar el trámite de asignación de casillero virtual.